¿Y qué pasa, fanboys de Sonichero y Nesopramando Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que deciros dos cosas muy importantes para que no os quedéis con todo el contenido gratis que traigo diariamente al canal. Y son dos cosas muy sencillas que tenéis que hacer, ¿vale? Lo primero es que veo que hay muchos hermanos de Xbox que ven mis vídeos pero que todavía no están suscritos al canal. Os animo a que lo hagáis. Y lo segundo, más importante aún, ¿vale? Es que activéis todas las notificaciones de la campanita. Así de esta forma no os quedareis sin ese ansiado contenido gratuito que traigo diariamente al canal. Dicho esto, hermanos de Xbox, atentos, porque parece que siguen los regalos de Xbox, ¿vale? Ahora son fechas de navidades y son fechas de hacer regalos y el equipo de Xbox, atentos, porque nos está regalando nada más y nada menos que 5 meses del Xbox Game Pass Ultimate. Y la verdad es que es una auténtica pasada, ¿no? El hecho de que, pues, de repente, pues, recibas esa ansiada notificación por parte del equipo de Xbox y veas, ¡boom! Ahí tienes 5 meses del Xbox Game Pass Ultimate totalmente gratis para ti. Y eso la verdad es que es una auténtica pasada. Pues bien, ahora os estaréis preguntando, ¿vale, TT Hater? ¿Cómo puedo averiguar y cómo puedo obtener estos 5 meses del Xbox Game Pass Ultimate? Pues, atentos, porque hay un pequeño requisito, ¿vale? Para conseguir estos 5 meses del Xbox Game Pass Ultimate. Y es que dice así la noticia. Esta promoción parece estar llegando solo a suscriptores, ¿vale? Que tienen activado el Xbox Live Goal. Y que no habrían disfrutado nunca de la suscripción del Xbox Game Pass. Por lo que ahora están recibiendo el gran regalo de 5 meses de suscripción del Xbox Game Pass Ultimate. Para disfrutar así del mejor servicio de suscripción de videojuegos del mundo. Sin duda alguna, esta es una gran estrategia de Microsoft para seguir sumando usuarios al Xbox Game Pass. Ya sabéis que si tenéis una suscripción activa del Xbox Live Goal, no os olvidéis de echar un vistazo a vuestro bandeja de mensajes de Xbox. Con mucha suerte recibiréis 5 meses de regalo del Xbox Game Pass Ultimate. La verdad es que esto, pues esperemos que lo amplíen para todo el mundo, ¿no? Y no solamente para esos usuarios que a día de hoy tienen activada el Xbox Live Goal. Y es que considero, ¿vale? Que pues que habrá mucha gente, ¿vale? Que ha sido del Xbox Live Goal. Pero que ahora mismo, ¿vale? Pues por una o por otra razón, no tienen activada esa suscripción. Así que esperemos por el bien de todos, ¿vale? Que este regalo, ¿no? Que está haciendo Xbox de los 5 meses de Xbox Game Pass Ultimate. Lo apríen para todos los hermanos de Xbox. Y no solo para aquellos, ¿vale? Que a día de hoy tienen solamente el Goal activado. Y que nunca han tenido la suscripción activa del Xbox Game Pass Ultimate. Así que esperemos, pues lo que os he dicho, ¿vale? Ya os estaré informando de todas las noticias de Xbox. Y de que se amplían este regalo de los 5 meses del Xbox Game Pass Ultimate. Para todos los hermanos de Xbox. Que creo que sería lo más justo. Porque me parece injusto que esto de los 5 meses del Xbox Game Pass Ultimate. De regalo, solamente lleguen para esos suscriptores que a día de hoy tienen activado el Xbox Live Goal. Creo que en este sentido, Microsoft no debería de hacer distinciones entre unos usuarios y otros usuarios. Creo que todos somos hermanos de Xbox. Y que todos nos merecemos lo mejor. Y en este caso, los 5 meses del Xbox Game Pass Ultimate. Pues esperemos que lleguen a cuantos más hermanos de Xbox. Pues mucho mejor para todos. Y ahora hermanos de Xbox. Tengo que deciros que ya está abritada la opción para que os hagáis. Miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal. Tendrán ventajas exclusivas. Como que salude a finalizar los vídeos. Y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias. De verdad de corazón. A Fernando y a Gusto que se han hecho miembros del Xbox Team TT. Desde aquí, muchísimas gracias. De verdad de corazón. Gracias a vosotros puedo continuar haciendo lo que más me gusta. Traiendo todo contenido gratuito y noticias de Xbox al canal. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Saludad a todos los miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias. De verdad de corazón. Empezamos por... F.F. 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 Fabián X.D. Paco Piña X.Pray Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 6666 Trevor F.F.F. F.F. 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 Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3 4 8 5 Javier Morares XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morares Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD F.F.O.D.J.D. Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TC Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino YT Y unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Arantastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogia Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chideri De La Sofas Mordo Sario Si Aldizem Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Jepes Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante Jepes C 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 Gracias.